Cuba Información Fueron muchos meses, casi un año y medio de preparación del equipo tanto de Cuba Información como de la asociación que es pulmón y corazón de este proyecto comunicativo Cuba Información que es la Asociación Vasca de Amistad Euskadi-Cuba Fueron muchos meses de preparación del 14 Encuentro de Solidaridad con Cuba del Estado Español que se celebraba del 9 al 11 de junio en Bilbao, en el País Vasco Bilbao, la ciudad donde se ubica precisamente este estudio de Cuba Información Un encuentro de solidaridad centrado precisamente en la información en la contrainformación o en la contra desinformación como algunos dicen que es lo que hacemos en este medio y en los medios alternativos también centrado en cómo trabajar en las redes sociales y en todo aquello que tiene que ver con la comunicación mediática Allí se vivieron, en este exitoso encuentro, se vivieron pues muchas buenas vibraciones y sensaciones y también se aprobó un plan de medios de comunicación precisamente del movimiento de solidaridad con Cuba en el cual Cuba Información se constituye como una de las herramientas estratégicas para luchar contra tantísimas mentiras, medias verdades, contraverdades, fake news y demás fenómenos que se dan en los grandes medios de comunicación y también en las redes sociales en torno a Cuba, su realidad, su información y su desinformación Bueno, pues vamos a conversar con la compañera Ivana Belenruy también con Carlos Fiallo sobre las sensaciones de este encuentro de solidaridad Buenas noches Hola, buenas noches José Sí, la verdad es que fue un encuentro donde creo que una de las cosas más importantes fue el ambiente de cordialidad en el que todas estuvimos inmersas durante tanto tiempo en el trabajo tanto en el propio encuentro en sí como lo que fueron los previos esos meses previos de estar trabajando para que todo estuviera a punto ese día y bueno, esos días en sí pues dieron fruto con muchísimos debates con muchísimas actividades que reconfortaban en muchos aspectos tanto formativos pero también de ver que sigue adelante el impulso sea la cantidad de gente que sea es decir, hay colectivos muy pequeños, hay otros muy grandes y en todos ellos lo que prima es el ansias de seguir expandiendo el mensaje de solidaridad con Cuba y creo que eso es una de las cosas más importantes que se vivió allí por otro lado también todo el trabajo que se realizó, por lo menos en la parte de los talleres es una de las cosas que más se veía, el interés de plasmar acciones muy concretas de cara al futuro es decir, el seguir trabajando en ello, el dotarlo de una organización que se pudiera prolongar en el tiempo y todo eso, es decir, marca también una especie de compromiso muy directo y todo ello cuando se une a un ambiente jovial creo que es donde se demuestra una capacidad de trabajo que es muy satisfactoria para todas las que estamos ahí dentro una de las cosas que destacaría como las más importantes es justamente todo el trabajo que viene ahora a posteriori es decir, una vez ya con todo el plan de medios y con todas las acciones concretas que queremos llevar a cabo cómo seguir trabajando y cómo implementar todos esos debates que tuvimos allí creo que al menos en el plano de lo que es los medios de comunicación y las redes sociales que es lo que más me tocó de cerca, hay ideas muy potentes para sacar adelante y con una capacidad de trabajo muy amplia y creo que eso es una de las cosas que más destacaría, al menos porque fue lo más cercano que tuve allí se celebraba también la fiesta a concierto por los 10 años de Cuba Información de este medio Carlos Fiayos, nuestro compañero y contertulio hoy, también hacía labores de periodista, de reportero en los distintos reportajes y entrevistas que hacía con Ana Gil en el encuentro de solidaridad y también participaba como dinamizador de uno de los talleres y bueno, y haciendo multitarea como siempre Carlos, ¿cómo viste tú el encuentro? Bueno, yo realmente creo que el encuentro fue un éxito total, no porque lo veamos nosotros creo que fue el sentir en realidad de todos quienes participaron creo lo que decía mi compañero es muy importante lo que decía Ivana es real, este curso ha sido, este encuentro ha sido un punto que ha tenido un largo recorrido iniciando por un trabajo de prácticamente dos años donde el trabajo que conduces tú y bueno, que conduce todo con formación ha permitido llegar con una serie de materiales elaborados precisamente para trabajar esto y creo que es importante resaltar lo que decía también Ivana, ¿no? Importante que este sea un punto intermedio e importante también ver qué es lo que hacemos con todo ese material que se ha elaborado, tomando en cuenta que los medios de comunicación y las redes sociales realmente pueden estarse constituyendo posiblemente uno de los terrenos de batalla más importante en esta batalla que se ha dado en denominar de 3.0 la guerra informacional, de tantas maneras también decirlo, tú decías, hubo un ambiente que yo creo que inclusive nosotros no lo calculamos tomando en cuenta que en la inauguración se hizo el homenaje a dos figuras calculables latinoamericanas y mundiales, ¿no? Que fue precisamente recordar la reciente muerte de Fidel Castro y también celebrar, bueno, celebrar, tomar en cuenta el 50 aniversario del asesinato del Che Guevara en Bolivia y con las invitadas que tuvimos pues realmente fue una situación muy sentida y yo creo que todos quedamos bastante tocados en ese momento y yo creo que se armó de tal manera que pudimos ver muchísimas visiones de la realidad cubana tuvimos una Leida Guevara de la cual preparamos una entrevista que por suerte no la pudimos realizar porque realmente yo preparando la entrevista le seguí que es una pregunta muy recurrente, una cosa que ella pide recurrentemente conocer al Che no por las biografías, sino leerlo porque el Che escribió desde joven y precisamente eso es lo que hizo a Leida preparó una selección de escritos del Che desde los más jóvenes hasta los de su madurez política y en base a eso pues de alguna manera marcó las tareas no del movimiento de solidaridad, no del movimiento latinoamericano sino del mundo entero si es que quiere luchar por la justicia social y si es que quiere inclusive salvar la especie, ¿no? Yo creo que fue la única de las intervenciones que realmente fue ovacionada con la gente poniéndose de pie, bueno también porque fue realmente una arenga terminó con una arenga, pero yo creo que fue importante porque de alguna manera también nos pellizcó donde más nos duele para que veamos que ese trabajo diario que a veces se hace por ejemplo en Cuba Información o que hacen tantas personas realmente es importante y es lo único que permite conseguir las metas, los objetivos que tenemos La intervención de Mariela también fue fantástica, Mariela estuvo súper seductora convincente en sus ideas, también el compañero que la entrevistó, ¿cómo es su nombre? Eneco Calles Eneco hizo una labor fantástica, entonces yo creo que estuvo genial y ve la visión de Claudia Camba, la visión latinoamericana de una persona de Argentina que explica lo que realmente es lo que creo que es lo más importante de lo que produce, por decirlo de alguna manera, la revolución cubana que es esa solidaridad que se expresa en la Operación Milagro que se expresa en el plan de alfabetización y yo sí puedo, creo que realmente ha sido importante, o sea, muy interesante luego también me encantó ese dime y direte que no trascendió, que fue una cosa muy amistosa entre Pascual Serrano y Ángeles Díez cuando decían, pues si es que del humor se debería o no se debería hacer uso y realmente fue gracioso porque esto marcó el resto de las intervenciones y el embajador cubano cerró con algo genial cuando empezara ese recuento de las leyes norteamericanas estúpidas, bueno, ya hablaremos, Correa también ha dicho que Trump es un poco estúpido, ya vemos de dónde viene la estupidez de la oligarquía norteamericana, realmente una cosa fantástica, estuvo muy bien Bueno, también en la declaración final, en el plan de acción del movimiento de solidaridad con Cuba, que allí se aprobó, aparte de un plan de medios de comunicación se dice que el movimiento de solidaridad se constituye en guerrilla informativa esa guerrilla que tratamos de construir ya desde hace 10 años aquí en Cuba Información que muchas veces parece que nos damos contra la pared, que lo que hacemos no sirve para nada o llega a muy poca gente, realmente el monstruo es gigantesco, tiene un poder enorme lo estamos viendo en la capacidad que tiene de convencer a la gente incluso de llevarla a situaciones de odio extremo, como estamos viendo en el escenario de Venezuela pero sin embargo, yo creo que allí, si hubo un mensaje interno es que es imprescindible el trabajo que se hace, el trabajo que hace la solidaridad en el terreno informativo y la necesidad de articular, de organizar, de lo poco que se haga hacerlo con mucha más eficiencia comunicativa Sí, así es, además es una demanda que creo que se ve desde diferentes puntos de vista desde una parte, en las actividades previas que hubieron al encuentro con las invitadas se vio la gran afluencia de personas a esas actividades que demuestran el interés de la población vasca por saber qué está aconteciendo y sobre todo saber de primera mano en un ambiente en el que vivimos donde se desvirtúa tanto la información el conocer de primera mano es fundamental por eso la asistencia allí, pero también la asistencia a las actividades previas que hubieran fueron muy importantes y demostró esa petición por parte del público de alguna manera y de ahí la otra parte que es la parte del movimiento de solidaridad cuando detecta esto como una necesidad de la población y trata de actuar en consecuencia con ello es decir, hacer un plan de medios como el que se planifica el establecer actividades muy concretas en los diferentes medios en donde pueden estar pues las redes sociales, también los grandes medios de comunicación tema de asociaciones, trabajo vecinal es decir, que la información sea una especie de trabajo cotidiano y no tan unidireccional como estamos acostumbrados de los grandes medios donde se produce una información y además en términos productivistas dentro del sistema capitalista donde lo que se trata es de vender una información cueste lo que cueste, sea verdad o no lo que importa es que llegue a muchísima gente y creo que esto es lo que muestra, es un trabajo mucho más artesanal mucho más cosido entre las diferentes personas y este encuentro fue muestra de ello y en los talleres se pudo ver así y creo que eso es una cosa que queda plasmada en el documento final en la declaración final, en el plan de acción y sobre todo en el plan de medios ahora lo que se trata de hacer es ponerlo en marcha y seguir con ese ímpetu que dio el encuentro y seguir adelante y bueno, creo que en eso estamos y bueno, tenemos que trabajar en ello uno de los aspectos que también se remarcó es que una cosa son los grandes medios de comunicación y otra cosa son los periodistas o al menos muchos de los periodistas que incluso trabajan en esos grandes medios que sufren la censura, la represión muchas veces sindical, laboral, los despidos, las amenazas por parte de sus jefes y de las empresas en las que trabajan y que sencillamente no les dejan muchas veces por lo menos los que están posicionados en la izquierda no les dejan trabajar con libertad y allí se reconoció, incluso se dio una serie de diplomas a algunos periodistas dando el mensaje positivo además de que le diéramos el segundo premio al medio más mentiroso del Estado Español al país también se reconoció a un montón de periodistas Sí, yo creo que este es uno de los aspectos importantes lo decían inclusive en la mesa de comunicación en que estuvieron Ángeles Díez, Pascual Serrano y el otro y Álex Alfrun se me queda siempre el nombre lo decían, que es importante no confundir al medio de comunicación que es propiedad privada con el periodista que en determinado momento tiene que desenvolverse dentro de ese medio y que muchos inclusive hacen un esfuerzo para intentar abrir también una brecha en lo que tiene que ver con la información yo creo que también fue muy decidor que la asociación que se encargó de dar el premio al medio más mentiroso haya dicho que realmente lo tenía fácil con el país pero que también ha dicho que igual tendría que hacerlo más seguido porque la lista de medios de comunicación mentirosos es extensa entonces en ese sentido yo sí creo que es importante la labor que nosotros estamos haciendo pero también como lo decías tú Ivana esa labor que se demostró que se puede hacer al intentar penetrar en los grandes medios de comunicación esto lo ven en todo el mundo pero bueno, este programa se hace aquí en Bilbao uno de los periódicos del grupo Bocento El Correo creo que fue el único medio que no publicó absolutamente nada sobre la gira que estuvieron por Vitoria por Ipúscoa, Aleida, Mariela Castro y Claudia Camba y decíamos en una reunión igual no sé si lo hagamos o no igual no debo comentarlo esto aquí pero igual sí sería bueno hacer lo mismo que ha hecho el embajador cubano en Madrid nos contaba irse a hablar con el director del Diablo del País y decirle y usted por qué publica esto si sabe que es una mentira igual a nosotros nos tocará preguntarles y ustedes por qué no publican esto si realmente el resto de medios de comunicación han dado una buena cobertura y realmente esto es una noticia Finalmente, como conclusión Ivana, como mensaje ¿con qué te quedarías? ¿con el mensaje de que se puede hacer más de lo que hacemos? ¿o sencillamente es importante juntarnos y vernos las caras y transmitirnos ilusión para los próximos años? Creo que no se pueden separar las dos cosas de alguna manera el juntarnos nos da cada vez más fuerza para seguir adelante y sobre todo porque nos conecta con otras realidades y esas realidades son las que al mismo tiempo te retroalimentan para seguir trabajando el encuentro muchas veces es eso es el tratar de poner un montón de ideas que luego todas no cuajan porque evidentemente el entorno también te genera un borbollón de ideas que luego en el día a día se van lastrando pero lo importante es que se trate de plasmar en el papel y decir esto lo vamos a hacer, cueste lo que cueste, se va a conseguir esto y creo que esas metas y sobre todo el calor con el que se hace eso hace que sigamos adelante cada día